¡Ay no! Todos la conoces con el apodo de llorar Todos la conoces con el apodo de llorar Los bailes de estrella no sé qué hacer con ella La lluvana la guía y se recupera la batería La lluvana la guía y se recupera la batería Le arranco la banda con la primera canción Y la lluvana la guía y se recupera bailador Y la lluvana la guía y se recupera bailador La gente la mira y se empieza a gritar La lluvana la guía y se recupera bailador 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 La rama la batalla La rama la batalla La rama la batalla La rama la batalla